La verdad ya en la recta final de la campaña, la verdad que con mucha expectativa, mucha esperanza, mucha fe en el futuro, me parece que este sacrificio que venimos haciendo los argentinos en estos años para salir del sistema populista que imperaba en nuestro país, tiene que empezar a rendir su fruto, la Argentina está muy cerca de generar el marco macroeconómico necesario para que pueda empezar a haber generación de empleo, que pueda mejorar la situación de todos en general. Entiendo por supuesto la situación, el sacrificio que ha significado para todos los argentinos, sincerar las variables, empezar a decir la verdad, transparentar los indicadores, bueno, todo eso que lo hemos y lo estamos viviendo aún con gran esfuerzo, tiene que empezar a rendir sus frutos y nos parece que el conjunto de los argentinos mayoritariamente entiende que nuestras oportunidades, la de todos los argentinos, están en el futuro, no en el pasado. O sea, pretender recrear un pasado en las condiciones actuales es absolutamente imposible, me parece que el electorado en ese sentido comprende la situación y bueno, esperamos realmente un apoyo importante el día domingo, entendemos que vamos a hacer un resultado bastante diferente al de las elecciones provinciales del 2 de junio, creo que el escenario es distinto, está cambiando el humor social y sobre todo la disyuntiva de la ciudadanía es si queremos ir hacia el futuro, queremos crecer, queremos ir para adelante o se pretende volver al pasado. En esa decisión me parece que define las cosas de otra manera en cuanto al escenario electoral se refiere. Yendo al plano provincial, ¿por qué el misionero debiera votar a una de las listas de Juntos por el Cambio y por qué particularmente a la del PRO? Bueno, mirá, yo creo que a lo largo de la corta, el corto periodo que estuve como funcionario público, tanto como diputado provincial como delegado del Ministerio del Interior en nuestra provincia, he demostrado que mi compromiso está con la provincia, está con Misiones, aprendí que independientemente del color político que gobierne la provincia o que gobierne cada uno de los misioneros, lo importante es hacer cosas por la gente, por nosotros, por nuestra provincia. Así que me parece que eso es claro, es conocido por la ciudadanía y entiendo que de las tres listas que competimos este domingo, la que encabezo yo representa, digamos, una amalgama entre personas que tenemos una trayectoria larga en el sector privado y también en el sector público. Me parece que esta conjunción de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, va a ser de mucho provecho para los misioneros si deciden honrarnos con una banca en el Congreso de la Nación. ¿Cómo viste la campaña, particularmente la de Juntos por el Cambio, que va con elecciones internas, pero una interna en la que no hubo agresiones, no hubo golpes bajos? Efectivamente. La verdad que muy contento de que se haya desenvuelto la campaña en ese marco. Eso básicamente de respeto, nosotros somos respetuosos, entendemos siempre que el debate es de ideas, no de personas, no descalificamos nunca a nuestros circunstanciales adversarios dentro del espacio y fuera del espacio tampoco, no es nuestro sistema. Así que muy contento de que esté finalizando el proceso electoral proselitista de esta campaña. Y a paso en el marco del absoluto respeto como debe ser de cara al interés de los misioneros. Gracias.